Tras la denuncia hecha a principio de esta semana por la maestra María Luciliadora Cruz, presidenta de la Unión de Base Sindical y Pedagógica de la Escuela Paulina Valenzuela, en la que describió la problemática de un árbol que está a punto de caer y pone en peligro a estudiantes y al personal docente del Centro Educativo. Hoy, la directora distrital Rosa Alonso aseguró, es cuestión de días para resolver la problemática. Sí, hemos estado muy al tanto de la problemática y hemos estado dando pasos, que gracias a Dios vamos a llegar al final, porque el árbol es bastante alto y no encontrábamos la maquinaria que llegara hasta arriba para poderlo podar, porque no lo pueden cortar desde abajo, sino que hay que irlo podando desde arriba hacia abajo. Gracias a Dios, en el día de hoy, ya Joel de Castro, lo comunicamos desde el norte, no va a apretar lo que es el canato, incluso lo van a buscar, porque tiene que ser más alto de lo normal que ellos utilizan. El mismo centro ya tiene su permiso para la atalación del árbol y la defensa civil nos va a ayudar con la maquinaria y el personal. Joan Cordero, NTN, su noticiero de Jornalía.